We have fallen down again tonight In this world it's hard to get it right Trying to make your heart feel like a glove What it needs is love, love, love What it needs is love, love, love Eres tú la que me encanta La única entre tantas, la que amo demasiado Que hoy mi corazón le canta Estoy enamorado, lo mejor que me ha pasado Es pasar este tiempo, amor pero a tu lado Me cantan tus ojos cafés y tu mirada que chiza Un día y otro mes y que sigas con tu sonrisa Y es que te amo demasiado, quiero que lo sepas siempre Me siento afortunado por tenerte aquí a mi lado Y no me perdonaría si un día llego a perderte Porque eres esa persona que a mi me hace más fuerte Mi motivo al sonreír y al despertar cada mañana Porque dejarte ir si te ores lo que esperaba Y lo que me encanta de amarte es que tú también me amas Y lo seguiré haciendo hasta que se me acabe el alma Me encanta abrazarte y adivina que mañana Lo haré con más ganas pues cumplimos otro mes We have fallen down again tonight In this world it's hard to get it right Trying to make your heart feel like a glove What it means is love, love, love What it means is love, love, love Culpable de mis insomnios y del sueño más bonito Porque estás conmigo siempre que te necesito Y te repito que te amo A pesar de todo, todo lo que ha pasado Dueña de mis pensamientos y también de mi corazón Sabes bien que no te miento, que tú eres la razón de seguir aquí Solo quiero verte feliz Y me siento afortunado que lo seas junto a mí Aún recuerdo el primer beso, ese que me enamoró Y cuando estuviste conmigo, cuando mis ojos lloraron Sigo pensando que no existe alguien mejor Solo tus dulces labios cuando me regresaron Lo que me encanta de amarte es que tú también me amas Y lo seguiré haciendo hasta que se me acabe el alma Me encanta abrazarte y adivina que mañana lo haré con más ganas Después cumplimos otro mes We have fallen down again tonight In this world it's hard to get it right Trying to make your heart feel like a glove What it needs is love, love, love 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 Gracias por ver el video.